Bienvenidos amigos a otro video mas de zombies, espero que les encante, que les guste mucho Esta apareciendo una pantallita de como suscribirte, si te quieres suscribir a este canal y te encanta este contenido Suscribete de una vez ya que es sumamente importante, vamos a destruir a esta gente Vamos, oh no manches, a ver vamos a ver si logramos algo Uy, 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 uy Nomás, acabé con uno pero ahorita, esperen, esperen, esperen Perfecto, perfecto Lo tenemos, nos bajamos rapidamente Oh no manches, vean esa cantidad de zombies inmensa que viene ahí Vamos, juntamos esto, todas las armas Ok, perfecto, perfecto Vamos, oh, me acaban de saquear todo el vehículo Me acaban de quitar absolutamente todas las armas que traía yo, vean No, 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 vamos, 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 vamos Súbete, ok, perfecto Vean esto, vean esto 3, 2, 1, pum Oh, no manches, voy a usar poquitas balas aquí porque ocupo recursos Viene, viene, se acerca, se acerca Se la lleva, se la lleva, golpe avisa, golpe avisa, ok, perfecto Lo tenemos Y recuerden amigos que si les encanta esta serie dejen un gran like Juntamos este recurso Vamos a juntar más recursos obviamente Porque ocupo construir el primer refugio en esta temporada de zombies Viene, oh, perfecto Se acerca, se aproxima, se aproxima Ok, excelente, excelente Agarramos esto Vienen más zombies ¿Por qué? ¿De dónde están saliendo tantos zombies? Supuestamente en las noches cuando hay más zombies Ok, tenemos otro punto amarillo Vamos a ir para allá Ahorita tenemos que cruzar la frontera Estados Unidos, México Uy, no, 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 no manches No manches Uf, uf Bueno, me voy a retirar de aquí Acá hay bastantes zombies Creo que conseguí bastantes recursos Como esta camioneta ya está toda saqueada Ya no tiene recursos que me funcionen Me voy a llevar esta hermosura de Jeep 4x4 Creo que nos va a funcionar bastante bien, ¿saben? Está bastante cool, vean esto Mucha gente me dijo Oye, Edgar, creo el primer refugio Oye, Edgar, agarra un camión E intenta ver cuántas personas caben ahí Y eso me pareció muy buena idea Vamos a ver si podemos conseguir un camión El día de hoy Si no, pues lo dejamos para otro día No hay problema con eso ¿Qué está sucediendo aquí, amiguitos? Árboles enfrente ¿What? ¿What the fuck? ¿Qué está sucediendo? Bueno, no lo sé Ahorita vamos a investigarlo La, 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 la A ver, ahora sí Es que acabo de comerme un dulce, amigos Ando así como bien prendido Una paletita Y yo casi no como dulces A ver, este Wow, aquí está un completo desastre Madre mía, Willy Vamos por aquí, vamos a entrar No puedo entrar ¿Cómo crees que no voy a poder entrar? Es una camioneta 4x4 ¿Me vas a decir que tengo que abandonarla? No, 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 no A ver, este sí lo sube Pero los de aquí no Ahí está, se viene, se viene No manches Vamos a ver si podemos cruzar por aquí A la fuerza Uf Vamos Sí, vamos, vamos, vamos A ver si me puedo subir No, amigos, es imposible Voy a intentar otra ruta Que es esta por aquí Vean esto No A ver, de reversa No, tampoco Vaya, vaya Qué mala tracción tiene esta Jeep Yo pensé que era rango militar Acá súper chida Pero no Está fallando completamente todo Vean, ni siquiera colega Ni nada Ya se enchuecó una llanta y todo Vean Ya quedó así adentro la llanta Eso no es bueno Vamos a investigar Vamos a ver qué está sucediendo aquí, amigos Está completamente destruido todo esto Completamente desolado Autos que explotaron Tenemos electricidad aún Eso es bastante cool Bastante bueno Ok, ok ¿Qué es? No hay ningún zombie aquí Es como las placas esas que ponen los dibujitos Cuando alguien muere de bala o algo así Hacen como ese dibujito de la calca de la persona Pero aquí no sé por qué Vean Autos destruidos No hay completamente Digo, está completamente desolado esto Y no hay absolutamente ningún zombie Y eso es lo que más raro se me hace Porque aquí es donde más nos encontramos zombies No sé si recuerdan alguna película que hayan visto de zombies Casi siempre hay algún túnel o algo Y en ese túnel está infectado de zombies completamente No, por aquí no Tal vez es por el paso que hay O tipo de lugar como está aquí Por eso es que no hay zombies ¿Qué es esto? ¿Un meteorito o algo así? Roca volcánica ¿Qué está sucediendo? Ok, ya empecé a ver las primeras personas Perfecto Me han dicho también mucho Oye, Edgar, no te gastes tantas balas Trata de usar menos Y yo Ok, ok Bien, bien Me parece correcto Prende Prende No, no prende Bueno, esta no me funciona tanto Porque simplemente caben dos personas Aunque Sería buena idea Ir a visitar la base militar A ver que nos encontramos ahí Puede que haya algo bueno, eh Puede que haya algo bueno Tendré que utilizar algún kit De reparación de vehículos Para poder entrar a la zona militar Ya que está bastante lejos Vean los zombies Están empezando a llegar Vamos a Pum Pam Tin Tum Tum, 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 tum Vamos Vamos a reparar este auto rápidamente Usted necesita un kit de reparación inventario Vamos a hacer lo que se pueda Un kit ¿Dónde está el kit de reparación de vehículos? Supresor Eh Molotov Supresor Water Water Subtration Ok, atrás Recursos Alcohol D-Til Water Metal Plástico Vehículos Partes de vehículos Ah, ok, ok ¿Dónde está el? Necesito un kit de reparación Pero todavía no lo tengo Creo que es aquí A ver Vamos a ver ¿Qué puedo hacer en esta parte, amigos? No, 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 no A ver Otra vez inventario La colocamos Interactuar Volver Hive Eh, ok Aquí es para crear armas Vean Ok, por eso es que necesito Un, eh Un refugio Ya para empezar a ver Todo lo que hay No, esta no me funciona Vamos a levantarla nuevamente Inventario Mesa de trabajo Vamos a ver si aquí podemos crear Lo que es No, aquí son las balas Lo que yo necesito ahorita Es un kit de reparación Pero lamentablemente No lo puedo conseguir Bueno, no me sale Ah, ok Vehículo de reparación Kit de reparación Necesita dos Bendic ¿Qué es eso? No puede ser, amigos Creo que no voy a poder construir nada Me tendré que ir a pie Así que ahorita nos vemos Amigos, ya estoy adentro De la base militar Vamos a ver Que nos encontramos A ver si hay algún tanque Algún vehículo Ok, si hay vehículos Pero yo busco uno de clase militar Algo más extravagante Más rudo A ver, a ver, a ver A ver, y no al cine Por aquí vamos a ver ¿Qué nos encontramos? En la puerta número No manches Viene un zombie Viene un zombie Corre, 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 corre No, 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 no No manches, no manches No manches, no manches Corre, 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 corre Corre, corre, corre Por aquí debe haber Oh, sí, perfecto Perfecto, bien Vean, ahí está el militar zombie Acabo de conseguir este jet Que creo que nos puede funcionar Lo voy a guardar antes que nada Porque creo que va a ser muy importante A ver, no sé decir Ningún zombie Tenemos algunos Pero están muy lejos Hasta la vista, baby Chao Bye Vamos Oh, no manches Ah, es de mi equipo Es de mi equipo ¿Qué hace mi equipo aquí? ¿Tú estás deshidratado? No, 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 no Inventario Eh Clean water Ok, agua Perfecto Excelente, excelente Voy a buscar otro vehículo Para venir por mis amigos Esos tres compañeros Que tengo hasta el momento Vamos a guardar esta nave Este vehículo guardado Ya tenemos agua y todo Cuidado, carnal Ok, iré a buscar un vehículo Para subirlos a todos Ya que, como les comento En este no se puede Por aquí debe haber algo Debe haber algo Por favor, por favor A ver Este jet ya va a ser Nosotros lo vamos a tener En todos los episodios Para cuando necesitemos Pedito, no hay ningún vehículo De los que necesito Algún de clase militar O algo así Se los llevaron todos De seguro por evacuación Al centro militar Bueno, aquí a la base militar Creo que se llevaron todos Los autos No hay ninguno Por esa zona deberían de estar Vamos a ver si encontramos alguno Pero lo más probable Es que se hayan llevado todos Por el tema de evacuaciones Y todo eso Porque tienen que sacar A todas las Todos los militares Ok, ya encontré vehículos aquí Creo que estos sí funcionan Me voy a llevar estos Estos militares ¡Uh! ¡Fum! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Ok Creo que uno de esos Me puede funcionar Ya que caben más personas Para ir por mis amigos Por mi squad Ok Este jet Lo vamos a estacionar aquí Muy típico Siempre cuando vamos A un supermercado Nos encontramos un jet Perfectamente estacionado Como este Vean ¡Uf! ¡Belleza! Ahora Voy a agarrar este vehículo Listo amigos Ya la modifique todo Vean Para que se vea mucho mejor todavía Porque pues somos Anti-zombies Somos de la Marina Armada De México Esto lo que me dirijo Es por mis compañeros Ya que como pueden ver Se esta haciendo de noche Y como sabemos De noche Los zombies son Sumamente peligrosos Entonces debemos de tener Bastante cuidado con eso Esta haciendo bastante calor Donde vivo También amigos Es un poquito difícil Hacer los videos De buen humor Porque como sabemos Cuando tenemos mucho calor Y todos estamos así como ¡Oh! No quiero hacer nada Me quiero dormir Pero no Aquí estoy tratando De hacer este video Lo macho posible En serio Si no Si no ven que hablo mucho O en esta vez Estoy un poquito más serio Es por eso Está haciendo bastante calor Y la verdad ¡Uff! Eso no es nada bueno Vamos a guardar Este vehículo rápidamente Perfecto Vehículo guardado Y pues vamos a salir de aquí Ocupo llegar Al Montechilar O bueno No, no voy a ir al Montechilar Ocupo Mejor quedarme aquí Y hacer algún tipo de refugio Ahorita voy a buscar El mejor lugar Donde quedarnos No sé Algo que sea como En un segundo piso Bueno En la segunda planta El segundo piso Vean la cantidad De militares que hay aquí Ahí hay un cortocircuito En la caja Bueno, sería buena idea Subir ahí arriba O algo O algo un poquito Más pequeño ¿Saben? Estaría bien Pero No sé No sé Ahorita estoy investigando Esto amigos La mejor Aldea Por así decirlo Le vamos a llamar Donde quedarnos Ya que hay bastantes Este Lugares aquí Creo que aquí Podría funcionar ¿Saben? Aquí adentrito A ver Vamos a ver Por aquí que está abierto Ok Ya está abierta Vean Pero no sé Si tengo Los suficientes Materiales Para entrar Hay que acabar Con los hombres Primero Ok, perfecto amigos Mucha gente También me dijo Que cuando esté Así como disparando Y todo eso Vean cuánto Cuánto duran Vean No se muere Guarden silencio Ya que a muchos Les gusta así como Ver el drama Y todo eso Que está sucediendo Y la verdad Tienen razón Está bastante cool Aquí rápido 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 Los nervios Los nervios Ok Aquí para podernos Bajar Los dos Perfecto Y ahora Vamos rápidamente Por acá Vénganse Inventario Ocupo una puerta ¿Dónde están las puertas? Ok Primera puerta Vamos a moverla Un poquito Perfecto Ahora ocupo Otra puerta Y vamos a moverla También un poquito más Vamos Vamos No manches No manches Puerta 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 Está perfecto Voy a cerrar Esa puerta Excelente Ahí no creo Que quepa un zombie Aquí sí Entonces ocupo Poner otra cosa Inventario Fleshling Esto no es Voy a poner lo que es La mesa de trabajo Aquí Un poquito volteada Algo así Perfecto Ahora sí Por aquí nadie puede salir Y por acá sí pueden entrar Ok Ok Se acercan Se acercan todos los zombies Vamos Vamos Métanse 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 Rápido 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 Vamos a ver Me muevo para acá Para que se metan todos Ok Excelente Excelente Ahora cerro la puerta 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 cerrada Perfecto Segunda puerta cerrada También Uf Aquí no entran Aquí no entran Van a ver Ese va a ser nuestro refugio Voy a empezar a poner Lo que son También No tengo ninguna fogata En serio Necesito What Creo que es madera What A ver Clemwater No Si tengo Creo Casas de campañas Tengo una Pero Lo que necesitamos Son faros Bueno Acá tenemos algunos Bueno Esto es bueno Esto es bueno Esto está bien Falta un compañero ¿No? Uno Dos Y el otro No manches Se lo comieron Los zombies Vean esto No 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 manches No manches Cierra la puerta Cierra la puerta Ok amigos De noche Es lo más difícil Sobrevivir Porque como pueden ver Están llegando un buen De zombies Vamos a ver El transcurso del día Hasta que se haga De día Obviamente Vamos a ver Que tal pasa Ok amigos Todavía es de noche Seguimos aquí Creo que ya menos Hace de día Que tengo resguardadas Estas señoritas Que son mis Ayudantes Los zombies No se van Aún siguen aquí Quieren entrar Pero obviamente No los vamos a dejar Saben Porque somos malos Por aquí Vean la cantidad De zombies Que llevamos Eh Abatidos Que la neta Son un buen No se mueren Vean esto Granada Para que se mueran O que Hasta la vista Baby Pum ¿Quién quiere zombie frito? Ah No se crean A ver Ya se está haciendo de día Perfecto Y bueno amigos Creo que hasta aquí Voy a dejar este video Ya que está súper interesante Para no cortar Digo Para cortar la inspiración Y vernos Hasta el próximo episodio Que sale la próxima semana Así que recuerden Que si les gusta mucho Este video Dejen muchos 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 likes Compartan todas sus redes sociales Si quieren Ya que es muy importante Me ayuda a seguir creciendo Y ahora si Nos vemos Hasta un próximo video Hasta la vista ¡Suscríbete al canal!